Oh de Brigitte, el diario de la mujer ya está en los kioscos Habla la pareja más polémica, Julio Boca y Raquel Rossetti Y qué cosas dicen Mostramos la casa de un decorador estrella Moda informal para calle, tejidos de primavera Oh de Brigitte, se agota, se agota, se agota